Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un playthrough completo de Cleaning Simulator en modo cooperativo, voy a crear una partida y mi hermano se tiene que unir a ella, en fin. Quería deciros que seguramente no vuelva a hablar en todo el vídeo, así que, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.